¿Cómo dice un dicho? Ya, vámonos, por favor, nos van a ver. Ya, sáquenla aquí, dejen de estar discutiendo y vámonos. Bájala. Pero por favor. Bájala, ¿qué te estoy diciendo? Pero ¿cómo? Sáquenla, por favor. Claudia, hazlo. Perdóname. Ya, vámonos, vámonos, por favor. Vámonos. Soy la doctora Amalia Ruiz, estoy atendiendo a su hija. Llegó en condiciones muy severas y ahorita la estamos preparando para entrar al quirófano. ¿Al quirófano? Yo no hice nada. ¿Ah, no? No. ¿No fuiste tú la que la aventó del coche? Por favor, mi amor, despierta. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien?